Los eventos de carnaval en Cuenca están en serio riesgo de ser suspendidos. Esto por dos principales razones. Por un lado, Fuerzas Armadas recomienda suspender todo evento masivo y por otro, la ley señala que los planes de seguridad y contingencia deberían haberse presentado por lo menos con 15 días de anticipación. Así lo señaló la intendente encargada de Policía de la SUAY, Diana Pérez. No han sido emitidos ningún permiso, como le debo indicar. No están emitidos ningún permiso, fui clara con eso. Por el momento, no tengo ningún plan de contingencia aprobado, de los cuales vamos a acatarnos a lo que ha indicado Fuerzas Armadas y la sugerencia de ello. La determinación mía es que a mí tienen que presentarme un plan exhaustivo de plan de seguridad dado por los organizadores. ¿Qué significa esto? De que ellos tienen que contar con seguridad privada. Aparte de la seguridad privada, ellos tienen que presentar un plan de seguridad exhaustivo que tiene que ser analizado. El análisis lo hace la mesa. De acuerdo a la mesa, Policía Nacional y Fuerzas Armadas no nos van a apoyar con esto. Entonces, al no tener este plan exhaustivo analizado, previo a la otorgación del plan de contingencia, Intendencia solamente va a tomar la sugerencia que ya Fuerzas Armadas de Rueda de Prensas ha dicho no contamos. ¿Qué va a pasar si se realiza a la final? Nosotros como Intendencia he solicitado ya a Policía Nacional en reunión que vamos a tener que hacer el retiro del evento y tenemos que suspenderlos todos los eventos realizados. ¿Será responsabilidad de los organizadores? Será responsabilidad de los organizadores. Además, Fuerzas Armadas también me ha solicitado que le envíe una petición para que ellos también nos acompañen al cierre de estos eventos. Porque fueron los que han promovido esta petición y nosotros también estamos sugeriendo que Fuerzas Armadas nos acompañen al cierre de eventos en caso de haber sin plan de contingencia. ¿Qué necesita un plan de seguridad para ser aprobado? El plan de seguridad tiene que realizar el evento del promotor. Tiene que presentar y darnos la seguridad del caso. ¿Pero cuáles son esas seguridades? Ellos tienen que realizar lo que es todo el plan. Es un plan que tienen que realizar para, basado para 400 personas, es decir, un plan exhaustivo donde den la seguridad del caso. Entonces, el indicarnos por dónde va a ser, en caso de haber en ese momento una alerta de algún problema, tienen que indicarnos cuáles son las salidas de emergencias, todo eso. Ese es un plan exhaustivo que va a ser analizado por la policía. Ahorita es muy tarde para solicitar permisos porque entendemos que son 15 días. Inclusive esta petición hecha por el viceministro fue recién. Nos indicaron el día viernes esta última indicación de los planes de contingencia. ¿No tendrían tiempo para presentar estos planes? Estaría ya extemporáneo prácticamente la presentación de acuerdo al decreto. Son 15 días antes. Al consultarles si se ha ingresado ya la documentación para el evento jueves de compadres, esto fue lo que manifestó. No me han presentado aún, por lo tanto no me puedo pronunciar de eso porque no tengo el documento en mano como para poder ser analizado. ¿Y en caso de que tenga el fundamento, algún tipo de buena seguridad, podría ser aprobado o de plano ya va a ser de...? Mientras no tenga el plan de contingencia en mis manos, yo no me puedo anticipar criterio. Gracias. 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 Gracias.